El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Hemos llegado al fin de semana y con él a una emisión para el fin de semana, por supuesto, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias por sintonizar esta señal por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook que le sigue llevando a ustedes en este 2022 la información de nuestra ciudad del Valle, Colombia. Recuerden que tenemos unas redes sociales que están dispuestas a su servicio. Contáctenos y opine utilizando el arroba CNC Palmira en las redes sociales Facebook e Instagram. También pueden ver nuestros contenidos actualizados cada semana a través de nuestro portal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En este momento lo encontramos en Navarra San Emilio, donde dialogamos con la presidenta de la Junta de Acción Comunal acerca de esas necesidades prioritarias que tiene y le hace el llamado a la Administración Municipal de Palmira y a la Gobernación del Valle para que le ayuden a estos proyectos, ya que San Emilio es un paraíso. Las necesidades en las comunidades rurales son muchísimas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender a priorizar, a priorizar y ni tener en cuenta la misma necesidad lo dice. Por lo menos aquí hay una vía que está en muy mal estado, demasiado mal estado, pero he contemplado también que hay compañeros para la parte montañosa, la María, la Esperanza, la Quisquina y otros que han estado en unas necesidades bastante, bastante dificultosas y entonces entrando en consideración, pues no he querido como escribir o molestar mucho en consideración a ello, pero ya es hora porque aquí no quiere transitar ningún vehículo por ningún dinero a traer el mercado, a sacar un enfermo, en fin, aquí no quiere venir ningún vehículo por ningún dinero porque se daña la parte automotor y es entendible por parte de los motoristas que no quieran venir porque la verdad de Barrancas aquí a la vereda es un camino de herradura. La petición mía es pedirle a la administración municipal que por favor, apenas ellos tengan el lugar, se volquen la mirada hacia la vereda de San Emidio y continuemos con la placa huella. Tenemos algo muy complejo que es nuestra oscuridad. De noche llegamos a las comunidades de trabajar o llegamos de estudiar y nos encontramos con la penosa realidad de la oscuridad, donde hay un alumbrado público a medias. Hay unos cuantos postes, pero aquí se paga un alumbrado público en su totalidad, ¿sí? Y por ende se dice que en San Emidio existe alumbrado público. Claro, hay unas cuantas lámparas, pero si nosotros nos venimos a hacer un recorrido de noche, usted puede dar fe de lo que le estoy diciendo. Es un alumbrado donde aquí tenemos turismo nocturno. Son la cantidad de ciclistas, si usted verá la cantidad de ciclistas a las horas de la noche, con el cucullito aquí en la cabeza en el gorrito o la lamparita así montada en la cabrilla de la bicicleta. Para ellos poder andar, pero es cantidad de ciclismo de ciclistas. Y segundo, es la necesidad de una comunidad que se encuentra en la oscuridad y esa oscuridad es latente y es amiga de los amigos de lo ajeno, donde han habido muchos casos acá de hurto, de hurto también, de una moto, de hurto, de tantas cosas. Entonces, no hay tranquilidad, no hay tranquilidad porque la oscuridad es también la amiga de los dueños de lo ajeno. Entonces, sí queremos que se tome en consideración que si aquí está Celsia, que si aquí está la CBC, porque estábamos ubicados en terrenos donde está la CBC, donde está Celsia, donde está Agua Occidente. Pero hemos visto un poco de abandono también por parte de estas entidades. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea no es seguir en la crítica. La idea es que vamos a construir entre todos. Es llamarnos a que nos sentemos a una mesa, municipio y las entidades ya nombradas y comunidad y empecemos a trabajar por esta vereda San Emidio, que es un paraíso. Es un paraíso porque esto es una reserva forestal, es un paraíso, es una climatología muy agradable, es gente muy amena, muy hospitalaria, pero esas necesidades son prioritarias. La vía y terminar el alumbrado público. Muchas gracias. Les informamos a todos aquellos palmiranos que no tengan algún tipo de cubrimiento en temas de salud, que mañana sábado habrá una jornada especial de afiliación al régimen subsidiario de salud en nuestro municipio de Palmira. Para este sábado 19 de febrero, en Palmira se ha programado una jornada especial de afiliación para quienes no pertenezcan al sistema de salud y requieran ser beneficiados por el régimen subsidiado, dado que no cuentan con los recursos económicos para acceder al régimen contributivo. Esta jornada especial de afiliación al régimen subsidiado en salud se realizará este sábado 19 de febrero en el área de consulta externa a Carpa Blanca de la sede San Vicente del Hospital Rauro Lejuela Bueno. El horario de atención será de 8 de la mañana a 2 de la tarde en jornada continua. Los requisitos necesarios para ser inscrito en el sistema de régimen subsidiado de atención en salud son los siguientes. Presentar fotocopia elegible del documento de identidad de las personas que se van a afiliar, no estar afiliado al régimen contributivo y no tener afiliación en otro municipio. Las personas que sean inscritas en el sistema de salud bajo el régimen subsidiado podrán acceder a los siguientes servicios del plan obligatorio de salud. Consulta de medicina general, odontología, consultas con médicos especialistas, cirugías, atención de enfermedades de alto costo, entrega de medicamentos, realización de exámenes de laboratorio, tanto básicos como especializados, radiología e imágenes diagnósticas, entre otros procedimientos diagnósticos especializados y terapéuticos. El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más vulnerable del país sin capacidad de pago tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado, por lo que se convierte en la vía de acceso más efectiva al ejercicio del derecho fundamental de la salud para los colombianos. Reiteramos que esta jornada especial de afiliación al régimen subsidiado en salud será este sábado 19 de febrero de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el área de consulta externa del hospital Rauro Lejuela Bueno. Y a todos ustedes les informamos que llegaron terceras dosis disponibles para aquellas personas que deseen reforzar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Estas son las jornadas de vacunación que tendrán lugar este viernes aquí en la ciudad de Palmira. La Secretaría de Salud de Palmira y el Hospital Rauro Lejuela Bueno informan que Palmira tiene nuevamente disponibilidad de vacunas destinadas para terceras dosis o dosis de refuerzo. A la fecha, el municipio cuenta con dosis de refuerzo Janssen para vacunados con Janssen, así como biológicos de Pfizer para mayores de 18 años que tengan fecha cumplida de cuatro meses para ser vacunados por tercera vez. De igual manera, las dosis de Pfizer continúan disponibles para iniciar los esquemas de vacunación de los menores entre los 12 y los 17 años. De conformidad con la actual disponibilidad de vacunas, Palmira cuenta con biológicos de Sinovac destinados a primeras dosis de niños entre los 3 y los 11 años, así como existencias de primeras dosis de Janssen para mayores de 18 años y segundas dosis de los laboratorios Sinovac, AstraZeneca y Pfizer aplicadas en concordancia con el esquema inicial. El cronograma aún vigente al momento de la emisión de CNS Noticias Palmira del mediodía es el siguiente para este viernes 18 de febrero. Hasta las 3 de la tarde habrá atención en el coliseo de ferias, la IPS Confandi, el Bosque Municipal y el Puesto de Salud Cab, mientras que en la sede San Vicente del Hospital Raul Orejo El Abuelo la aplicación de vacunas será hasta las 4 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde habrá vacunación en los centros comerciales Supermarden de la 47 y del Bosque y distribución de turnos en la IPS Santelena. Hasta las 7 de la noche se estarán aplicando vacunas en la IPS G-Cencro del barrio Santa Rita, así como en la carpa de la clínica Palma Real. Y hasta las 8 de la noche habrá aplicación de vacunas en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira. Además de los horarios tradicionales anteriormente descritos, hoy viernes habrá una jornada nocturna de vacunación en el establecimiento comercial Cantina la 28, en la carrera 28 número 3718, desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Es importante destacar que en cada punto de vacunación se estarán asignando 200 turnos, así que se recomienda llegar con antelación. Recuerde que si es mayor de 18 años deberá acudir a la jornada con su cédula de ciudadanía, además del carnet de vacunación en caso de requerir segundas o terceras dosis. Para el caso de los menores de 11 años es indispensable que el padre o acudiente lleve el carnet de vacunación PAI regular del menor. Asimismo, el niño a vacunar debe haber cumplido al menos 15 días si recibió una de las vacunas del esquema PAI. En todos los casos se le solicita a los usuarios que lleven su propio lapicero de tinta negra para diligenciar el formato de registro. El precandidato a la presidencia de la república por el partido de la U, Enrique Peñalosa, hizo presencia en la villa de las Malvinas. Al municipio de Palmira. Acá feliz, acá feliz en Palmira. Acá feliz con gente pila, buena, trabajadora, en esta, en esta ciudad bellísima, de árboles espectaculares, de gente buena, de bicicleta, de fin. Infinitamente agradecido con Dillian por ese apoyo tan grande aquí en el valle y los vallunos saben que nosotros trabajamos bien, que Dillian trabaja bien, que Peñalosa trabaja bien, que somos juiciosos. Yo no aspiro a ser un mesías que promueve el odio, no. Solo aspiro a ser el mejor empleado para los ciudadanos, transformar este país, ponerlo a avanzar hacia donde tiene que ir y cuatro años después irme tranquilito para mi casa. Muchas gracias y que vuelva al Valle del Cauca. Feliz acá en el valle. Qué belleza de sitio, qué potencial infinito que tiene. Bueno, estamos aquí precisamente en el Valle del Cauca presentando a Enrique Peñalosa como nuestro candidato a la presidencia y lo estamos apoyando por las transformaciones sociales, por las transformaciones en seguridad y por las transformaciones ambientales que él logró en Bogotá. Es una persona que disminuyó la pobreza y la desigualdad en Bogotá. Y nosotros necesitamos una persona para el país que precisamente logra disminuir esa pobreza, esa desigualdad, esos problemas de empleo, esos problemas de salud y educación que hoy estamos teniendo. Y Enrique Peñalosa es una prenda de garantía. No porque habla, sino porque ha hecho. Todo por un valle y por una Colombia mejor. Por supuesto, es que la prioridad es la gente pobre, la gente que más necesita, pero por supuesto el crecimiento económico y el empleo para los vallecaucanos y los colombianos. Ella es Dilian Francisca Toro, la directora del partido de la U, que hoy hace presencia aquí en la Villa de las Palmas con el precandidato a la República, el doctor Enrique Peñalosa. De igual manera lo acompañó en esta gran correría por el valle el candidato a la Cámara de Representantes, Julián López Palmirano, de esta tierra. Muy importante, muy contentos, muy orgullosos además de apoyar a Enrique Peñalosa a ganar la consulta del equipo Colombia. Creo que es el mejor candidato de ahí de lejos, el candidato independiente, serio, que ha demostrado durante ocho años grandes transformaciones. Enrique Peñalosa es el único que puede decir que ha hecho megacolegios, megaparques, que ha solucionado el tema de transporte público en parte en la ciudad de Bogotá. Yo creo que tenemos garantía de que Enrique Peñalosa pueda hacer las cosas bien desde la presidencia. Además, le hemos propuesto en público que si gana la consulta, nombre a Adrián Francisca Toro su fórmula a la vicepresidencia. Hombre, Julián López representa el cambio, la renovación. Queremos ir a ese Congreso de la República a trabajar sobre lo verdaderamente importante. Ayúdenos marcando el tarjetón café de la Cámara de Representantes Partido de la U y el número 101 y también excusen mi voz que ya está un poco afectada. Un abrazo muy fuerte a todos los palmiranos. Los llevo en el corazón, Julián López. Lo único que va a hacer es trabajar, trabajar y trabajar por ustedes. Esa frase nos la robó infamemente ese presidente Uribe. Aquí nosotros, en el pueblo, vamos a recuperar la frase de trabajar, trabajar y trabajar, que es lo único que sabemos hacer nosotros. Estuvimos haciendo este gran recorrido por todo el departamento del Valle de Cauca con el candidato a la presidencia, Enrique Peñalosa, y lógicamente con Julián López. En ese tarjetón para que la gente le escuche y le pregunte acerca de alternativas que él siempre ha tenido para todos los valles caucanos. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Es momento de conocer a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día. Veamos a continuación el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de recordarles a ustedes la rotación del Pico y Placa para los días viernes en la Ciudad de Cali. Con esto vamos llegando al final de nuestro primer segmento informativo. Hacemos una breve pausa para comerciales. Quédense con nosotros porque al regresar tendremos de vuelta mucha más información de su interés. Aquí en CNC, el enlace de las noticias Panmira en el fin de semana. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales. La escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuauoccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Yo voto por mi compadre. Para que se generen mejores leyes para el campo. Para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas. Para que el campo tenga un mejor futuro. El cambio es fácil. Marca Petro en la consulta del pacto. Marca pacto en el tarjetón de Senado y Cámara. El pacto es el cambio. Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28, número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En Palmira Los jóvenes tienen cada vez más oportunidades A través del programa de prevención social para la violencia a pasos De la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Bienvenidos a mi casa Como ven La comida es abundante Tiene lago Zona de juegos Jacuzzi Bar Y un lindo jardín Aquí vivo Con mi familia Que cada día crece más El zancudo que transmite el dengue Enferma a más de 120.000 personas en Colombia Acabar con las aguas estancadas Y mantener limpios los recipientes Donde se pueda acumular agua Es la mejor forma de prevenir Sin criaderos no hay zancudos Y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Hola, quiero servir a Colombia Yo también me siento con la angustia Hasta quise escapar Porque todo anda mal Quiero convencerles que es posible cambiar a Colombia Confío que esta vez su voto Será pensando en el bien común Vota por Covalier Que no nos sepan los corruptos Partido Verde 101 Publicidad Política Pagada Yo voto por el futuro de ellos Para que millones de niños y niñas Tengan una educación de calidad Con alimentación sana y nutritiva Por un futuro para él y su familia El cambio es fácil Marca Petro en la consulta del pacto Marca pacto en el tarjetón de Senado y Cámara El pacto es el cambio El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo Es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Estamos de regreso Para que le demos inicio A nuestro segundo segmento informativo Este es el Olímpico Pascual Guerrero El escenario deportivo por excelencia Para los vallecaucanos Aquí tendremos la disputa de la Copa América 2022 Desde el 8 hasta el 30 de julio Aquí estará la selección Colombia Luchando no solamente por ir al campeonato del mundo Sino que también Tendrá cupos para los Juegos Olímpicos Y por supuesto para los Juegos Panamericanos de Chile 2023 Seguimos buscando para la ciudad de Cali La sede permanente de la selección colombiana de fútbol femenino Para que sea Cali un punto de encuentro de nuestra sociedad Sin estigmas, sin polarizaciones Para consolidar una expresión del fútbol Como lo es el fútbol femenino Donde el talento abunda En una liga de fútbol femenino Renovada para este año 2022 Con muchos ingredientes Por supuesto una de las jugadoras Que participa como de local Aquí en el Pascual Guerrero Ella es una de las insignias del fútbol colombiano Catalina Usme Representante de América de Cali Esta es mi casa Siempre lo he dicho Desde que he tenido la posibilidad de estar acá con América Ha sido mi casa Pues ahora que estamos con selección Mainate Para mí fue una noticia muy feliz Que dijeran que esta iba a ser la casa de la selección Ahora que lo seguimos ratificando Pues realmente es importante para mí Ha sido importante para todo el grupo Porque es un sueño cumplido Poder jugar en nuestro país Poder disputar no solamente esta fecha FIFA Sino la Copa América Así que creo que es una responsabilidad linda Y en la cual estamos seguras Que vamos a dar lo mejor de nosotras por ese título El partido frente a Argentina del día domingo Tiene además ingredientes históricos Hace dos años la selección Colombia Enfrentó a este mismo equipo femenino En el campeonato panamericano Y allí Colombia logró la medalla de oro Entonces es importante lo que muestra Argentina Lo que tiene Argentina Es un equipo difícil Un equipo fuerte Como lo que es la característica del fútbol argentino Por su dinámica Por su temperamento Por su fútbol Y tiene jugadoras igual Dentro del fútbol extranjero Las dos selecciones Más o menos vienen 22 jugadoras Que están jugando Por fuera de sus países Y eso quiere decir De la importancia De este choque Que tenemos el domingo Esta selección colombiana Del profesor Nelson Abadida Es una selección Indudablemente internacional Las chicas superpoderosas Están regadas por todo el mundo Uno de los ejemplos Es Liana Salazar La bogotana Que acaba de ser campeona Con el Corinthians de Brasil Bueno contenta Feliz de haber llegado A este club tan importante Como es el Corinthians Feliz Porque llevo Un poquito menos de un mes Y ya pude levantar Mi primer título Con este gran equipo Ser titular Empezar a ganarme Ese espacio En un equipo tan grande Con jugadoras Tan importantes Entonces feliz Contenta Esperando que Que todo lo que yo he aprendido Allá en este poco tiempo Se vea reflejado En este tiempo En esta fecha FIFA Y seguir creciendo allá Para cuando venga Selección Colombia Aportar el máximo De mi talento Bueno y la Secretaría Del Deporte Y la Recreación De Cali Y la Alcaldía De la Ciudad Le siguen apostando A que este escenario El Pascual Guerrero Siga siendo siempre La sede Del equipo femenino De fútbol De Colombia Tenemos una gran oportunidad De apoyar a las mujeres En el deporte Aparte de eso Las mujeres En el fútbol femenino Nos han dado Muchas alegrías Hoy por hoy Es la segunda selección Más importante De América del Sur Después de En cuanto a Brasil O sea que Acompañemos La selección Colombia femenina Es contra Argentina Compre sus boletas Y vengamos en familia Ya que el deporte Tiene que darnos Noticias positivas Así fue entonces La presentación En rueda de prensa De la selección Colombia de fútbol Antes del juego crucial El día domingo Frente a la selección De Argentina Además tenemos que decir En el cierre Que Cali Será sede De la Copa América En compañía De la capital Del departamento Del Quindío La ciudad de Armenia Y también La ciudad de Bucaramanga Después de haber sido Elegidos como alcaldes De los municipios Del área metropolitana Son varios los temas Que aún están pendientes Y lo que ha provocado Que la simpatía Entre quienes fueron Sus electores Disminuya considerablemente Así lo dio a conocer La más reciente Encuesta de opinión Y percepción política Realizada por MM Consultores Hicimos todo un muestreo En cinco municipios De esta región Del Valle del Cauca Que tiene epicentro Cali Y cuatro municipios Que son Palmira Jamundí Candelaria Yumbo Son municipios Que están Conurbados Con la ciudad de Cali Y por eso Tomamos la decisión De que uno De nuestros objetivos Era medir La opinión pública De estos municipios Ahí nosotros Consultamos La opinión De la gente En cuanto a Sus mandatarios Locales En cuanto a Los temas De la vida Nacional Que tienen que ver Con temas políticos De presidencia De la república Pero también Consultamos Puntualmente En cada municipio Por la favorabilidad Que cada De los aspirantes Al congreso De la república En cada uno De ellos Eso es básicamente Lo que nosotros Hicimos En la evaluación Realizada Se tomaron Tres temas De base Aprobación Imagen y Confianza De los mandatarios Locales De Cali Palmira Jumbo Jamundí Y Candelaria Nosotros hicimos Una distribución De la muestra Que son Dos mil Cuatrocientas Muestras En los cinco Municipios Proporcionalmente Al número De habitantes De cada uno De ellos Cada municipio Fue diagnosticado Desde el punto De vista De su Distribución Geográfica De su Distribución En estratos Socioeconómicos Y de esa manera En cada municipio Se fue Diseminando La 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 Dio esos Tres Aspectos Y la Verdad El común Denominador Es que Los alcaldes Metropolitanos No salen bien Librados En la Encuesta La Desconexión Para comunicar Las intenciones De las Acciones Realizadas En lo que va El periodo De gobierno Le pasan También factura A cada uno De los Alcaldes Evaluados Como Alcaldes Una de las Grandes Conclusiones Que nosotros Sacamos Es que Existe No existen Estrategias De comunicación Entre el Gobernante Y sus Gobernados Que Puede que Algunos Alcaldes Estén Haciendo Cosas Muy Importantes Pero Si Los Alcaldes No No lo Comunican Bien Pues Entonces La Opinión Pública Sigue En el Grado De Ignorancia Calificando A los Alcaldes Como Quieran Falla Estratégicamente Las Administraciones Al No Tener Diseñado Y Puesta En Marcha Una Estrategia De Comunicación Con La Opinión Pública A nivel De la Intención De Voto Para Las Próximas Elecciones Presidenciales El Candidato Gustavo Petro Lleva Una Ligera Aprobación En Estos Municipios El Común Denominador Es La Favorabilidad Que Hay Sobre Gustavo Petro Con Un 22 25 Por Centro En Todos Los Municipios Pero También Hay Que Resaltar Que Hay Un Altísimo Grado De Personas Que No Han Definido Su Intención De Voto Dentro De Los Aciertos De Cada Uno De Los Gobiernos Distritales Se Destaca La Gestión En Deporte Cultura Y Diversión Así Como Y Se Desaprueban Lo Que Fue El Paro Nacional Y Seguridad La Vicepresidenta Y Canciller Del Gobierno Iván Duque Asistió Al Consejo Permanente De La Organización De Estados Americanos Y Exhortó A Los Países De La OEA Y La Comunidad Internacional Para Que Ayuden Con La Gestión De Quienes Huyen Del Régimen De Nicolás Maduro Durante El Encuentro Con No Tiene La Capacidad Para Recibir Más Migrantes Pues Realmente Es Algo Desproporcionado Son Casi El Treinta Por Ciento El Total De Migrantes Venezolanos Que Han Salido Hasta Hoy La Pregunta Es Sabemos Si No Van A Salir Más Sabemos Si No Están Saliendo Todos Los Días Nuevos Migrantes Cómo Poder Entonces Asimilarlos Quién Va A Hacerlo Colombia No Tiene La Capacidad De Seguir Asimilando Nuevos Migrantes Y Refugiados Provenientes De Venezuela El Propósito Del Evento Era Evaluar Los Avances Y Resultados Del Estatuto Temporal De Protección Para Venezolanos Ramírez Reconoció Que El Arribo De Ciudadanos Venezolanos A Colombia Ha Sido Desproporcionado En Que Pese A Que El Estatuto De Protección Ha Trabajado Por Regularizar Nos Sigue Asimilando El Éxodo Venezolano Que Ha Culminado En Buena Parte En Colombia Y Añadió Que A La Nación Han Arribado Ciudadanos De Los Estratos Menos Pudientes Menos Calificados Colombia No Se Ha Beneficiado De Esa Migración Mucho Más Preparada Mucho Mejor Formada Quizás Mucho Más Pudiente De La Que Se Han Beneficiado Otros Países Esa Pese A su Advertencia Destacó Que El Gobierno De Iván Duque Seguirá Ayudando A Esta Población Que Huye Del Régimen De Nicolás Maduro Finalmente Exhortó A La Comunidad Internacional Para Que Se Unan Como Región Para Colaborar Con Los Migrantes Venezolanos Pero Si Creemos Que Entre Todos Podemos Perfeccionar Un Estatuto De Protección Temporal Que Sea Regional Según Migración Colombia En el País Hay Aproximadamente 1.8 Millones De Ciudadanos Venezolanos Por Lo Que El Estatuto De Protección Se Ha Enfocado En Brindarles Igualdad De Condiciones En La Oferta De Servicios Como Salud Educación Seguridad Social Y Oportunidades De Emprendimiento Y Empleo Es Momento De Hacer Otra Pausa Para Comerciales Al Regreso La Parte Final De De Emisión Para El Fin De Semana Aquí En CNC El Enlace De Las Noticias Palmina Ya Regresamos Hola Quiero Servir A Colombia Yo También Me Siento Con La Angustia Hasta Quise Escapar Porque Todo Anda Mal Quiero Convencerles Que Es Posible Cambiar A Colombia Confío Que Esta Voto Será Pensando En El Bien Común Vota Vota Por No Vota Que no No Sepan Los Corruptos Partido Verde 101 Publicidad Política Pagada El El Refuerzo Es Nuestro Mejor Esfuerzo Un Valle Invencible Es Un Valle Que Se Refuerza Aunque Tengamos Nuestro Esquema De Vacunación Completo Es Necesaria La Dosis De Refuerzo Pensa En Vos En Tu Familia En Tus Amigos Reforzate Gobernación Del Valle Del Cauca Valle Invencible Acuérdate de Gane Palmira Cuando Se Te Olvide El SOAR Recárgate De Minutos Para Hablar Todo El Día Gánele A La Suerte Y Cumple Parte De Tus Sueños Recaudo De Servicios Públicos Envía Y Recibe Giros Al Instante Todo Esto En Gane Palmira Una Red De Servicios A Tu Alcance Yo Voto Por Mi Mejores Leyes Para El Campo Para Que Su Trabajo Sea Bien Remunerado Y Sus Cosechas Más Productivas Para Que El Campo Tenga Un Mejor Futuro El Cambio Es Fácil Marca Petro En La Consulta Del Pacto Marca Pacto En El Tarjetón De Senado Y Cámara El Pacto Es El Cambio Hoy Queremos Decirte Gracias Porque Pese A Las Dificultades Has Estado Allí Para Respaldar Nuestro Trabajo Gracias A Tu Apoyo Hemos Logrado Mantener Nuestra Operación Y Ha Sido Posible Llevar Diariamente Agua Potable A Más De 96 Mil Hogares Palmiranos Hemos Dado Continuidad A Nuestros Programas Sociales La Escuela De Fútbol Capacitación A Mujeres Cabeza De Hogar Talleres Educativos Formación A Líderes Programas Culturales Y Educativos Entre Otros Gracias Por Tu Confianza Por Abrirnos Las Puertas De Tu Hogar Por Pagar Oportunamente Tus Servicios Y Por Ser Nuestro Aliado Para Seguir Trabajando Por Nuestra Ciudad Acua Occidente Entregamos Lo Mejor En Cada Gota Vigilada Superservicios Calzatodo En el Centro Comercial Unicentro Local 126 Y 127 Para Que Conozcan La Variedad De Calzado Que Tenemos Para Toda La Familia Tenemos Calzado Para Dama Para Caballero Y La Línea Infantil Y En El Momento Contamos Con El 20% De Descuento En La Línea Caballero K K Dama K Gracias. 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 Los agradecimientos son para ustedes por acompañarnos esta hora por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Recuerden escribirnos, opinar y contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También les recordamos que ustedes pueden ver nuestros contenidos cuando lo deseen a través de nuestro portal en YouTube. Recuerden, en este 2022 les seguimos llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, El Valle, Colombia. A continuación, sin tantos cuentos, bajo la dirección de Diego Fernando Ramos, nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana y muchas gracias.